cómo instalar y usar la aplicación oficial de la inteligencia artificial si quieres saber cómo hacerlo queda hasta el final de este vídeo para que veas cómo lo hago y lo puedas hacer tú también como puedes ver estoy en mi teléfono iphone debo aclarar que esta aplicación solamente está disponible por el momento para teléfonos iphone lo primero que tenemos que hacer cuando estemos en nuestro teléfono iphone nos vamos a la tienda de aplicaciones act store y aquí vamos a escribir en el buscador vamos a escribir chat gpt qué es la aplicación una de las aplicaciones oficiales de la inteligencia artificial lo imprimimos al primer resultado y automáticamente esta es la aplicación que vamos a descargar como pueden ver tiene buena puntuación tiene 5 estrellas quiere decir que ha sido muy productiva ante el público de los teléfonos iphone y a continuación vamos a ver el procedimiento como pueden ver ya yo la tengo instalada lo primero que tenemos que hacer es abrirla y vamos a darle una certificación ya sea con nuestra cuenta una cuenta de google sea con una cuenta de de apple de apple o sea con otra cuenta con un correo electrónico cierto el abrimos y hacemos ese procedimiento que es bastante sencillo es el primer paso que vamos a hacer a continuación validamos ese correo y automáticamente la plataforma me va a llevar a que debo poner pues en mi nombre y mi fecha de cumpleaños lo ingresamos aquí porque solicitan la fecha de cumpleaños porque esta aplicación solamente la pueden utilizar personas mayores de 16 años le damos clic en continuar y aquí nos pide un número de teléfono lo ingresamos en ese número de teléfono va a llegar un código cuando ingresemos el número automáticamente nos llega un código por mensaje de texto el cual debemos ingresarlo ahí el código que me llegó a mí fue éste lo ingresamos y automáticamente como pueden ver la aplicación empieza a hacer a darnos la bienvenida aquí están algunas cosas en inglés tienen que prestarle mucha atención leerlo bien para que sepamos qué es lo que vamos a usar en esta aplicación oficial de inteligencia artificial hacemos clic en continuar y automáticamente se está cargando el chat gpt qué significa esto pues que aquí nosotros podemos hacer cualquier consulta que automáticamente vamos a recibir respuesta por ejemplo quién quién es Shakira automáticamente el chat gpt empieza a hacer una descripción dice Shakira es una reconocida cantante compositor y bailarina colombiana nacida el 2 de febrero de 1997 etcétera etcétera como pueden ver es de una forma muy rápida aquí podemos hacer todas las consultas que queramos también podemos enviar audio como pueden ver nos permite enviar nota de voz es decir vamos a tener un chat con la inteligencia artificial que nos va a responder cualquier inquietud en cualquier momento que nosotros necesitemos no tenemos necesidad de ir a google simplemente con esta aplicación si las tenemos instalada en nuestro teléfono iphone simplemente la abrimos y vamos a consultarle cualquier tema por ejemplo qué canción grabó juan gabriel juan gabriel en los noves en 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 el año ochenta y ochenta y nueve enviamos y automáticamente dice en 1989 juan gabriel lanzó una canción muy popular titulada querida fue un gran éxito en su carrera y se convirtió en uno de los temas más emblemáticos del canto autor mexicano es decir van a tener un chat con la inteligencia artificial para que le resuelva cualquier duda y hasta le resuelva cualquier cualquier duda que tengan y si quieren a su trabajo por ejemplo hazme un resumen de la segunda guerra mundial y miren la rapidez con que este chat gpt lo hace la segunda guerra mundial fue un conflicto global que tuvo lugar entre 1939 y 1945 fue fue desencadenada o sea impresionante miren cómo sigue haciendo el resumen de todo lo que tuvo que ver la guerra mundial en el mundo o sea es decir aquí podemos hacer cualquier cualquier tipo de cosas investigar cualquier tema que nosotros queramos que automáticamente el chat no los va a resolver en cuestión de segundos miren ya me hizo un resumen menos de un minuto de la segunda guerra mundial y